Hola Hace muchísimo que no hacemos un vídeo así como cara a cara De tú a tú y tal hablando Así que me apetece muchísimo Hoy vamos a ser concisos, vamos a ser directos Y vamos a tardar poco, ¿vale? Porque es el típico vídeo que sé que vais a ver En vuestro descanso de estudio para motivaros Así que yo vengo aquí a intentar Que aprovechéis el descanso, ¿vale? Yo gracias a los muchos años que llevo de carrera O sea, ya estoy en quinto Entonces, bueno, pues llevo bastante Camino recorrido Gracias a esos años, la verdad es que he aprendido muchísimo Y cada vez siento que me organizo mejor Y siento que cada vez tengo como más tiempo Para mí, yo hace unos años Pensar que iba a estar grabando esto a principios de diciembre Estando tranquila, pues como que no me lo hubiera creído Hoy vengo a compartiros un poco Las técnicas que yo utilizo Para ser más productiva Y la forma en que organizo mis días Mis semanas Cómo los distribuyo, cómo distribuyo mis 24 horas Para poder estudiar Que me dé tiempo a estudiar lo que tengo que estudiar Y también para sacar tiempo para hacer deporte Para estar con mi familia Para quedar los fines de semana con amigos Para leer Para mantener mis hábitos Y para estar feliz y contenta En resumen, para mantenerme motivada Y ser productiva a la vez Lo primero que voy a hacer es hablaros de algo Que nunca os he contado como tal Aunque yo siempre lo he hecho Pero no sabía que tenía un nombre Y lo he descubierto hace poco Cómo estructuro mis días Yo siempre he estructurado mis días por bloques No conocía muy bien la razón Pero yo sabía que me concentraba más Si me dedicaba durante un periodo de tiempo A hacer X cosa Que a hacer varias cosas a la vez Como que yo y la multitaría Realmente no nos llevamos bien Aunque yo siempre he querido pensar que sí Siempre he sido una persona que ha querido cubrir Muchos objetivos y muchas tareas a la vez Pero yo realmente sentía que esto me cansaba mucho Y que no me hacía estar realmente enfocada En lo que estaba haciendo El año pasado leí varios libros sobre mindfulness Y también sobre la productividad Como hiperconcentración Y todos ellos coincidían en que la multitarea No es algo realmente efectivo Solo te estás como autoengañando Y una vez que acepté esto Mi forma de organizarme los días cambió Por ejemplo ahora Me estoy tomando toda esta tarde Para grabar y crear contenido Y yo antes hubiera pensado Que esto era una perdida de tiempo Porque digo Jo, no voy a estudiar nada hoy He estudiado dos horas por la mañana Y hoy no voy a estudiar nada más Y estoy en vísperas de exámenes Pero realmente Me es mucho más cómodo Juntar como todo lo que tengo que hacer De grabar en un día Para después ya poder distribuirlo A lo largo de la semana En vez de estar como Cada día grabando algo Si es un blog Evidentemente pues no lo puedo evitar Pero si no estoy haciendo un blog Se me hace mucho más cómodo así Por ejemplo los tiktoks También los suelo grabar como Un día a la semana Y después ya los voy subiendo A lo largo de la semana Se me haría imposible grabar tiktoks Entre semana Porque es que no tengo tiempo Esto es una técnica de productividad Y tiene un nombre Se llama task batching Esta técnica consiste en gestionar Tus tareas por bloques Yo esto lo distribuyo De dos maneras diferentes Uno a lo largo del día Y otro a lo largo de la semana Un día normal En mi vida de exámenes Estaría constituido por Siete bloques de tareas Más luego los descansos Tres bloques serían de estudio Uno por la mañana Otro por la tarde Y otro por la noche Por la mañana y por la tarde Si que hago un parón Porque son como muchas horas Y necesito despejarme Durante un rato Pero por las noches Por ejemplo no utilizo descanso Después de dos bloques Estarían dedicado a redes Redes sociales Y también redes en el sentido Correo Entonces uno de esos bloques Lo utilizaría para despejarme Para yo ser consumidora de redes Para inspirarme Para motivarme Para ponerme al día Porque es algo que me gusta hacer Yo sé que si o si voy a entrar En redes sociales Porque me gusta Porque subo cosas Y al final si yo subo algo Pues veo algunas historias O algunos tiktoks Entonces prefiero darme Como un espacio al día Para hacer eso Que estar durante todo el día Entrando en redes sociales Esto es lo que más me cuesta Cuando entro en el mood De exámenes Y no siempre lo consigo Porque durante el curso No estoy acostumbrada a esto Estoy acostumbrada a entrar Cuando me apetezca Y me limito mucho Es como que cambia mucho Pero me gusta hacer un cambio brusco Porque si visteis el vídeo De lo que hago Como el reset Antes de exámenes Pues es como que ya Mi cabeza Asume que va a ser así Y que es lo que me toca En esta época Entonces Me obligo a ello Y si no lo he conseguido Pues no pasa nada Pero si lo consigo Pues punto positivo Ahora mismo Y después el otro bloque Estaría enfocado a Ser creadora de contenido Este bloque lo utilizo Algunos días para editar En función de si tengo que subir Vídeo YouTube TikToks o no O si tengo alguna colaboración pendiente Pues también aprovecho Estos momentos O lo que hago otros días Es pues Por ejemplo Ponerme al día con el Gmail No solo con el de las redes Sino también con el de la UNI O sea yo Pues tengo que enviar Muchos correos a profes También los tengo que contestar Entonces es como el momento Para ponerme a ello Así no estoy como todo el día Revisando el correo Después vendría el bloque de deporte Y por último El bloque de lectura ¿Vale? Y así es como que todos los días Puedo leer, hacer deporte Estudiar y crear contenido Y tener un rato Para consumir redes sociales ¿Por qué nos ayuda A ser más productivos Distribuir nuestras tareas En bloques de tiempo? La razón es que Nuestro cerebro pierde mucha energía Cada vez que cambia de tarea Por ejemplo Si yo en mi bloque de estudio Por la mañana Utilizo el descanso Para contestar correo Mi cerebro está como Cambiando de tarea Y está consumiendo mucha energía En ese cambio Después a la tarde igual Me vuelvo a conectar Y estoy como todo el día Viendo a ver si algún profe me ha escrito A ver si alguna marca me ha escrito Y le hace estar como el cerebro ocupado Esto te distrae mucho Y te hace perder energía Que deberías estar utilizando Para la tarea importante O sea, para el bloque de tiempo En el que estás metido Ahora voy a hablar de una forma Un poco más personal Os voy a dar algunos consejos Y tips que yo He recogido a lo largo De mis años de carrera Y que hoy en día Pues tengo incorporadas En esta rutina de estudio De exámenes Consejo Que de verdad Si lo tomas Y lo sigues Vas a ser más feliz Y como que la vida Se te va a hacer menos bola Cuando te levantes Y si tienes que estudiar Haz lo que más pereza te dé Lo que más te vaya a costar Porque es como que Una vez que te lo has quitado Ya el día va a ser mucho más fácil Y ya como que Ese peso que tenías en la cabeza De tengo que hacer este tema Que no me apetece nada Tengo que estudiarme Subrayarme este tema Que no me apetece nada Tengo que hacer este trabajo Que me está aquí ocupando Especial en la cabeza Una vez que te lo quitas Ya tu mente sea como Tranquilizado y relajado Y como que ya puedes seguir el día Más tranquilo Los días en los que no hago esto Yo acabo agobiada Y acabo procrastinando Esta tarea hasta el final del día O acabo sin hacerla O la hago súper cansada Corriendo rápido Y agobiada A última hora del día Por otra parte Siempre se nos ha dicho O se nos ha como Intentado inculcar De hecho yo es que Esto es algo que veo mucho en Youtube La importancia de madrugar Y de llevar como un buen horario de sueño Acostarte pronto Levantarte pronto Porque como que vas a ser más productivo Y te va a cundir más Yo vengo a decirte Que esto no es verdad Yo no he hecho una investigación sobre esto Pero en mi caso Sé que no es verdad Así que si en el mío no lo es Seguro que en algunos otros tampoco Y por si sois personas A las que estos consejos No os han servido nunca Y os habéis sentido mal Cuando la gente os decía estas cosas Pues vengo yo aquí A tranquilizaros Y a empatizar con vosotros Yo soy una persona A la que le cuesta mucho Acostarse pronto Y levantarse pronto Y cuando lo hago Me arpiento O sea es como que Realmente no me cundo el día Por ejemplo Durante el curso Me cuesta muchísimo Ir a la clase de las 8 Porque durante el resto del día Estoy súper cansada No me cunde nada Estoy dando cabezazos Y hijo he perdido el día Y encima estoy cansada Porque no he dormido Lo que tenía que haber dormido Ya os digo yo Como siempre he escuchado Estos consejos He intentado adaptarme a ellos Y a lo largo de mis años de carrera He modificado mucho Como mis horarios de estudio Y lo único que hacía Era como crearme malestar A mí misma Porque yo sentía Que eso no funcionaba conmigo ¿Cómo he llegado yo A esta conclusión? Pues básicamente Haciéndome dos sencillas preguntas ¿Qué os aconsejo Para conoceros mejor? Y tenéis que ser sinceros Con vosotros mismos La primera ¿En qué momentos del día Sois más productivos O estáis más concentrados? En mi caso son A primera y a última hora del día Es decir Por la mañana y por la noche Yo soy una persona Que estudia muy bien de noche Y si estoy concentrada ¿Por qué voy a pararlo? Es que ¿Por qué me voy a ir a la cama En un momento en el que sé Que estoy concentrada? Si igual mañana Me levanto a las 7 O a las 8 O a las 6 Y no me conde igual Que me está acudiendo ahora Entonces yo Amiga Soy una persona que estudia de noche Me gusta mucho La vida nocturna Pero tampoco estudio Hasta súper tarde ¿Vale? Mi máximo son como a las 2 Después tengo una amiga Que literalmente hace Go Passa O sea Que se pasa toda la noche despierta Igual hasta las 5 o 6 de la mañana Después se va a dormir Y es levantar medio día ¿Vale? O sea aquí cada uno es diferente Sé que lo que más abunda En este mundo de estudiantes Es el madrugar Y aprovechar bien el día Y irte a dormir pronto Pero a mí no me va igual de bien eso De lo que me va a estudiar Un poco más de noche Y además Como tampoco me acuesto muy tarde Yo en examen siempre duermo 7 horas Entonces si me acuesto A la 1 y media Y entre que leo y no Pues me acuesto O sea me duermo a las 2 Pues me levanto a las 9 O sea siempre duermo 7 horas Porque además A veces atrás un poco la alarma Y me levanto como media hora más tarde Entonces entre 7 Y 7 horas y media Pero Ojo si me levanto a las 9 A las 9 y media Para las 9 y media a 10 Ya pude estar estudiando Y me queda bastante mañana Hasta la hora de comer Para aprovecharla Entonces Siento que A mí eso me va bien Y segunda pregunta ¿Cuál es el momento del día Que te cuesta más? ¿Durante el cual procrastinas más? ¿O durante el cual Estás menos concentrado? En mi caso La tarde Entonces yo te aconsejo Organizar tu día En función de esto Al final del vídeo Os voy a explicar Cómo organizo yo mis días En función de mi concentración Por si la concentración De alguien oscila De la misma forma que la mía Otra cosa Que me sirve muchísimo Y siempre lo he hecho Pero no de forma consciente La empecé a utilizar Esta técnica El cuatrimestre pasado El segundo cuatrimestre de cuarto Y me fue de maravilla Yo le llamo Vaciar la mente Y consiste en Anotar todas tus tareas En un mismo papel Yo hasta el año pasado Lo había hecho En diferentes papeles Pero siempre los perdí Y como que Al final Seguía recordando esas tareas Pero el año pasado Me compré este cuadernito Que no me ocupa nada Me lo puedo llevar a todas partes Y lo que hago es Cada día Me apunto como a todas las cosas Que se me van ocurriendo Por ejemplo tareas Que igual son una tontería Pero que me están ocupando ahí Algo por ejemplo A la noche tengo que Hablar a tal persona Que me acaba de acordar De que se cumple tal persona Tengo que felicitarle Yo todas esas cosas Las apunto Y así al final del día Puedo ver Qué tareas me han quedado pendientes Para hacerlas Pero durante el resto del día No estoy pensando en ello Es como que ya Mi mente se ha deshecho de ellas Y ya puedo estar centrada En lo que tiene delante De verdad que esto Es algo que me cambió La vida Porque a mí Sobre todo en exámenes Se me hace bastante bola Como no estar pensando En mil cosas a la vez Al final Pasas tanto tiempo Contigo mismo A solas Que piensas mucho Sobrepiensas mucho Las cosas Y también te vienen Como muchas ideas Extrañas Tareas que no sabías Ni que tenías que hacer Y como que Cuando tengo tantas ideas En la cabeza Yo me agobio Pero una vez que empecé Eso A apuntarlas en este cuadernito Es que me fue tan bien De verdad Que no lo voy a dejar de hacer nunca O sea Sobre todo en exámenes A mí me viene súper bien Así que nada Os aconsejo Ya veis que es bastante feo Pero es que me da igual O sea es útil ¿Vale? Lo que buscamos es utilidad Y bueno Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Que os haya servido Que hayáis podido coger tips útiles Nada que sepáis Que por TikTok También os voy contando Un poco Si tips pequeñitos De la universidad No hago vídeos tan largos Como por aquí Pero sí que cada vez Que se me ocurre Algún tip Consejo bueno O por ejemplo Mi método de organización Mi código de colores Para subrayar Todas esas cosas Que les puedo resumir Como en un par de minutos Las hago por TikTok Así que si os gusta Este contenido de YouTube Seguro que el de TikTok También os va Así que nada Que muchas gracias Por estar ahí Muchísimo ánimo Para esta época Creo que es muy importante Recordar Por qué lo estamos haciendo Yo en exámenes a veces No recuerdo Por qué estoy estudiando tanto Y por qué dedico Como tantas horas De mi día a estudiar Pero después Me acuerdo de esos momentos En prácticas En los que entendí Por qué estaba en la carrera Y que para llegar A trabajar de eso algún día Tengo que pasar por este proceso ahora Y realmente es un proceso De aprendizaje O sea yo quiero Quedarme con el contenido Importante Y realmente intentar Aprenderme Y finalmente ese estudio Entonces bueno Las cosas que sean Más tostón Pues chicas Que hay que pasarlas igualmente Intento aprovechar las cosas Que más me gustan Así que nada Mucho ánimo De verdad Que esto se pasa Y dentro de poco Estamos comiendo polvorones De navidad Y estudiando también un poco Pero da igual Las navidades Como que También es tan guay Porque te ayudan Como a despejarte Es como Parada obligatoria En plan Vas a descansar Descansa obligatorio Así que nada Un beso Súper grande Gracias por ver el video